Oye, entonces Deku tiene un don, ¿cierto? Tú viste cómo lanzó esa pelota, ¿no? Así que ese idiota me engañó todos estos años. ¡Voy a hacer pedazos a ese nerd! Él puede ser todo un personaje, pero su fuerza, confianza, su ambición, y ni se diga su don, son mucho mejores que los míos. Pero eso significa... que debo ser mejor. No puedo perder hoy. No puedo. Muy bien. Doy por empezar a la batalla de entrenamiento. Equipo A y equipo B. ¡Es hora de brillar! ¿Qué sucede, Deku? ¿Tienes miedo de enfrentarme? ¡No te lastimaré tanto como para que cancelen la batalla! ¡Bien! ¡Wow! ¡Parecen artes marciales! ¡Imposible! ¡Cómo supo lo que iba a hacer! ¡Puedes llamarme Deku! Porque ese nombre ya no significa inutilidad para mí. ¡Kachan! ¡Deku! ¡Deku quiere decir, puedes lograrlo! ¡Lo encontré! ¡Debo avisarle a Deku! ¡Y ocultarme hasta que pueda llegar hasta aquí! ¡Ah! Bakugo ciertamente tiene un lado malvado, pero eso nos ayudará mucho a completar esta misión. Yo también tendré que esforzarme en actuar como un villano. ¡Cierto! Si fallo esta prueba, podría manchar el honor de la familia Aida. Es por eso que debo actuar como un criminal para luchar contra la maldad. ¡Témame! ¡Ha nacido la encarnación de la injusticia! ¡La tomate de en serio! ¿Ah? ¿Uraraka eres tú? Sabía muy bien que vendría sola por mí. Cuando Bakugo fue directo a emboscar a Midoriya. ¿Tú dónde permite hacer flotar lo que toques? ¿No es así? ¡Pero me preparé para eso! Es impecable la habitación para evitar que uses lo que sea contra mí. ¡Tus pequeños trucos ahora son inútiles! ¡Esto es jaque mate heroína! Realmente se metió en el papel. ¿Deku? Estoy aquí. ¿Cómo te va? Aida me descubrió. Lo siento, ahora está dando un discurso malvado. ¿Dónde están? En el centro del noveno piso. ¡Justo arriba! No nos queda mucho tiempo. Bakugo. La próxima vez que uses eso, te tendré la prueba. ¡Tu equipo perderá! ¿Ah? Ese ataque que utilizaste es peligrosamente fuerte. Estás destruyendo la estructura que se supone que debes proteger. Es una mala estrategia para villanos o héroes. ¡Perderás muchos puntos por esto! Sé que como maestro, debería detener esta batalla, pero... ¡Acércate a las ventanas! ¡Muy bien! ¡Cambio y fuera! ¡Que sea con los puños! ¡Esto es malo! ¡No puedo esquivarlo! ¡Debo atacar! ¡Ahora! ¿Qué fue eso? No parece una persona que crearía estrategias, pero de hecho es muy inteligente. ¿De qué estás hablando? Cambió la trayectoria usando dos pequeñas explosiones y lo aturdió con la pantalla de humo. Es muy listo. Lograr algo como eso requiere una excepcional precisión. Está demostrando que tiene un gran dominio de su propio don. Ay, Bakugo es demasiado talentoso. Ay, qué odioso. ¡Aquí voy! ¡Voy a usar tu movimiento favorito! ¡Eku! ¡Te pondré en el lugar que te corresponde! ¡Debajo de mí! ¡No! No me está dando tiempo de pensar. Creo que no podré derrotarlo. Es muy fuerte. No tengo opción. ¡Tendré que usarlo! ¡Esto es muy cruel! ¿No se supone que solo deben capturarse con las cintas adhesivas? Bakugo no actúa como un héroe. Pensé que Midori ya era bastante bueno al comienzo de la pelea. Pero en cuanto a las habilidades de combate, Bakugo parece haber nacido para esto. Debería terminarlo. Pero... Quiero ver cómo finaliza. ¡Está huyendo! No es muy masculino, pero no tiene opción. Está acabado. A menos que tenga un plano o algo. Tal vez... ¿Por qué no usas tu maldito don contra mí? ¿Aún estás subestimándome? No es eso. Me ocultaste tu don todos estos años. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te has creído mejor que yo? ¿No es así? ¿Qué no es eso? Siempre... Siempre... Siempre ha sido increíble, Kachan. Te he admirado toda mi vida. ¡Es por eso que voy a superarte como sea, idiota! ¡Deja de mirarme de esa forma! ¡Lacra! Las pocas veces que he visto tanta determinación en él es cuando habla de ser un héroe. Para poder lograr sus sueños, esto es necesario. No para mí, sino para él. ¡Detroi! ¡Se van a matar entre sí! ¡Señor! ¡Oigan ustedes! ¡Ahora, hurar acá! ¡Sí! ¡Aún no puedo derrotarte! ¡No era una pelea uno contra uno! ¡Pero ganaré esto! ¡Smash! ¡Smash! ¿Qué sucede? ¡Aquí voy! ¡Lo siento, Ida! ¡Ataque improvisado especial! ¡Cometa... ¡Comroom! ¡De verdad, eso es un ataque improvisado! ¡Ah! ¡Liberar! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡No! ¡El arma! ¡Ah! 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 Desde antes de empezar, ¿verdad! ¡Ah! 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 El profesor Aizawa me lo advirtió, pero esto es todo lo que puedo hacer! ¡Ah! 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 Lo hiciste. El equipo de héroes. ¡Kanoo! El equipo de héroes.